El poder femenino reinó en las canchas, un llamado, un solo lenguaje sin género. Mujeres luchadoras por sus sueños relatan su vida y el amor por el fútbol colombiano. Si alguna vez nos hemos preguntado si el fútbol en realidad si es para mujeres o solo es para hombres, yo creo que en esta serie vamos a encontrar respuestas. A los padres de familia, las jugadoras y los jugadores que alguna vez se encuentran en una cancha se van a dar cuenta que las mujeres juegan fútbol con el mismo derecho que deben tener los hombres. Este documental está dirigido a todos y en especial a quienes aman el arte del balón con sus historias en la cancha y fuera de ella. También está especialmente narrado para inspirar a cada joven en quienes está sembrada la semilla del fútbol y es un llamado a la equidad de género, al respeto por el prójimo y a la inclusión. Todos invitados a que vean esto, es algo muy lindo, de mucho esfuerzo y mucho valor y para que las personas que dicen que las mujeres no pueden jugar fútbol, de pronto hagan memoria un poquito y digan no, vamos a apoyarlas o de verdad que sí pueden. La cita es este 8 de marzo por todas nuestras pantallas. Fecha perfecta para mostrar la versatilidad de las mujeres para lograr sus sueños. Un capítulo lleno de emoción y realidades. Es una oportunidad para celebrar la lucha también de estas mujeres que con el balón de fútbol han defendido la libertad que quieren tener para hacer lo que quieren, que es jugar fútbol.